hola amigos aquí cocinando con inmenda les traigo una receta de una deliciosa calabaza miren esta calabaza que voy a preparar maciza sabrosa que que voy a preparar miren aquí tengo un litro de agua que viene siendo cuatro tazas de agua vamos a ponerla a hervir y le vamos a poner tres rajitas de canela tres rajas de canela y aquí tengo dos tazas de azúcar que le vamos a poner también un piloncillo y le vamos a poner una pizca de sal y vamos a partir la calabaza miren aquí ya tengo el piloncillo cortado la calabaza también y yo voy a ya tengo la canela hervida con el litro de agua voy a vaciarla en este jarrito porque se la voy a poner encima a la calabaza el agüita de canela para que agarre un buen sabor y le voy a poner otro litro de agua que son cuatro tazas vamos a poner la calabaza yo puse unos pedacitos con voy a poner unos pedacitos con con el cascarón así con cáscara las voy a poner a debajo así para arriba para que les caiga el azúcar y el piloncillo y agarren muy buen sabor a ver esto no se ve muy bien ya así así para arriba para que les caiga el azúcar y el agüita de canela que le voy a poner unos si les quité el cascarón y otras no para que se quiten todas sus vitaminas que tiene también la cáscara entonces le voy a poner el agüita de canela encima para que agarre un buen sabor y pues de todas maneras cuando suelte su albor va se va a subir el agua para arriba entonces le vamos a poner el azúcar y le vamos a cocer a fuego alto ya cuando ya cuando ya cuando tenga unos 20 minutos hirviendo le vamos a bajar a medio para que no se nos vaya a quemar y le voy a poner una pizquita de sal para que suelte su más dulce para que lo dulce agarre más fuerte le vamos a poner el piloncillo y la vamos a tapar para que se cuesta muy bien nuestra calabaza miren aquí tengo ya mi calabaza cocida esta es la que no tiene cáscara y esta es la que tiene vamos a quitarle la canelita quedó bien sabrosa le quité las semillas y yo no la hice tan dulce ya si ustedes le quieren poner más piloncillo para que quede más negra yo así me quedó bien a mi gusto no la quería tan dulce pero quedó bien sabrosa sabrosa que quedó bueno espero que les haya gustado mi receta si les gustó dedito arriba nada para abajo y seguimos con más videos gracias por ver mis videos y nos vemos en un otro próximo video bye bye